Música Bueno, acá estamos con Monti en lo que fue el final de los martes de freestyle, es un jueves, pero bueno, contamos con el aporte de Monti que hizo el jurado Bueno, gracias Monti, gracias a ustedes, está buenísimo que sigan apoyando el resto y está re bueno que la gente apoye el arte, que los padres apoyen a los hijos que hacen hip hop y que se siga haciendo Bueno, vamos a la final, vamos a la final Venga, ahora, entonces, Emma con David Emma con David Emma, David, a la gran final, vamos a la gran final No hay nada para festejar, definitivamente Si, me acaban de confirmar los chicos de Aria, mediante un mensaje de texto que nos están esperando con los cabrones re fríos Ah, están esperando ya Bien, vamos a la gran final entonces, moneda todo preparado, por favor, Cortina tenemos listas ya, eh Listo, vamos con la moneda, entonces, I, Emma, moneda El número El número Bien, salió, cara Eh, David, ¿quién empieza? David, dije Largo todo, no ¿Empieza David? Larga David, le gusta arrancar primero, le gusta primero Y ya estamos con David Yo, yo, este estudio está que quema, otra vez más ganadores del final, Mr. Day contra el Emma ¿Qué quiere que le diga? No te traiciona como la última cena, pero esta cuestión va a estar bastante buena Ponerle yerba buena al mate, te doy jaque mate, como el alfil en jaque Entenderlo, pido otra vez más, entrole en combate Es como si fuese que un cómic otaku o un hombre cómic de manga En el micrófono, loco, no vengo hablándote de tanga Sentir la descarga de un puño de hierro en el micrófono, mis paradigmas interdimensionales, te encierro Como dice Fran, te volviste loco en un cubo de variante dimensional, MC representándose, vea, en la final Como si fuese Vincent Van Gogh, que haciendo pintado en el micrófono con óleo En el loco, acá esto no es aceite para óleo, perdón por el chivo, pero me chivé Otra vez más, Mr. Day aparece tirándote la red en la cara Como si fuese Mr. Day en el hombre araña, te dispara Loco, este MC jamás va a variar, se te metió como Moisés con su vara Yo, yo, como vos sos 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 Entonces, es muy bien elé más Yo soy Noxis de no alineado, bueno, llegué hasta acá a semifinal y me tocó, me blequé y bueno, me lo físico ahí, me complicó un poco y me trabe, pero bueno, la buena lighter es que que hagas más cantivo que el estilo como esta, que se pueda difundir, digamos acá en Córdoba no se difunde propio todo esto Y bueno, somos varios los que estamos haciendo esta cultura Es algo que no se ve, digamos, pero se hace todos los días Y es muy bueno esto que se pueda calificar así Me gustaría que se haga más aire Contesta en EMA a David Yo, ajá, entrando acá, sabes que estoy limado Acá compito contra el David, el loco ve dibujos animados No puede competir conmigo, mi rima la come cruda Loco, después del freestyle te voy a robar esas bermudas Esto es así, la rima viene y es espontánea Represento al rap, nunca la envidia, tampoco la rabia Esto es así, loco, vos te camuflas, te comes el flash El freestyle sale loco, no te ataca como un samurái Esto es así, es distinto, vos no tenés estilo Yo lo hago, sabes que me mantengo con mi instinto ¿Qué pasa? Me tomo un tinto, yo sí me escabio Vos no, porque acá lo tiro yo en sueño en la radio ¿Qué pasa? Tengo mi sueño, mi empeño En esto del freestyle soy tu dueño Me da el tiempo, ¿qué pasa? Mi argumento Represento al freestyle, no puedes rimar En esto sabes que yo te pongo un bozal ¡Tiempo! ¡Tiempo, ahí vamos!